Muchas gracias compañeros, así es, ubicados desde la colonia 3 de mayo a esta hora del día. Nos acompaña una desesperada madre que está en busca de su pequeño de tan solo 18 meses de edad. Rápidamente resumimos y es que el día de ayer, él habría salido con una vecinita, una persona llegada a la casa de tan solo 15 años, esta jovencita, y se lo habría llevado a comprar un churro. Luego de ello, ¿no han sabido más del bebé? No sabemos nada de él, solo nos dicen que la vieron por la plancha, nos dicen que ella se lleva en el primero de diciembre, cosas así, pero nadie nos dice con certeza exactamente dónde está con el niño. Se lo llevó desde las 7 de la noche, el niño no ha comido, el niño no anda pañales, no anda nada, no sabemos nada. ¿Cómo se llama el pequeñito? Emilio Gabriel Sánchez. ¿Y la jovencita qué se lo llevó? Ashley Alexandra Ávila. ¿No es la primera vez que esta joven manifiesta usted se había ido de la casa anteriormente y ya había tenido este comportamiento? Sí, de ella eso es normal, de ella eso es normal, pero yo lo que quiero es que, no sé, que no regrese ella, pero que mi hijo me lo vaya a dejar a una posta, no sé. ¿Que lo deje en alguna iglesia, con alguien que se encuentre en la calle? Espero que me lo regrese. Obviamente son momentos difíciles, ¿cuál es el llamado que usted le hace a esta jovencita, si la está escuchando, si la está viendo, directamente hablándole a ella para que en algún lugar se lo pueda dejar a su bebé? Que me lo regrese. Que se venga a ella, pues nadie le va a hacer nada. La mamá de ella no le va a hacer nada, yo no le voy a hacer nada. Yo lo que quiero es que me traiga el niño. Eso es lo que queremos, que esté bien, pues. ¿Cuál es el número de teléfono que usted tiene? Por si personas que están viendo en este momento la fotografía, relacionan la cara del niño, la ven a ella en la calle y le puedan dar alguna directriz de dónde se puede encontrar. 89-62-09-91 ¿Nos repite nuevamente? 89-62-09-91 Aquí está Yanori, la desesperada madre que en estos momentos ha contactado a HCH Televisión Digital, luego de que ayer en horas de la noche su hijito de tan solo 18 meses desapareciera cuando se dirigía a la pulpería en busca de un churro junto a un adolescente de 15 años de edad. Hoy no tienen paradero de ambos y es por ello que clama al pueblo hondureño para conocer detalles de dónde se puede encontrar este menor. En cámaras de mi compañero René Martínez, retornamos a estudios principales, les informo Nirvana Velásquez.